Hola Rubén, buenas noches. Enhorabuena por el partido, pese a que el resultado finalmente no ha salido. Después de un esfuerzo titánico y que se haya decidido en esa locura de descuento, ¿cómo se le queda el cuerpo a uno y qué se le puede decir a esa afición que ha pasado del todo a nada en cuestión de minutos? Gracias. Buenas noches a todos. Pues nada, yo creo que al final la afición de Granada ha visto a su Granada. Yo creo que hemos competido a un nivel altísimo, hemos hecho sufrir aún en Sevilla, no se han sentido cómodos en ningún momento en el partido y al final ellos tienen lo que va en el fútbol, que es determinante, que es la pegada. En todo momento hemos ido a buscar el partido, hemos ido a intentar aquí puntual o ganar, como dije en la rueda de prensa de ayer. Nada, animar a mis chavales, animar al equipo, no podemos bajar los brazos, está en la línea a seguir y para preparar el partido de la semana que viene con el Levante, que es un partido importante. Pero hoy me quedo con eso, me quedo con el espíritu competitivo, con la eterna lucha que requiere este escudo y yo creo que al final no se le puede poner ni un pero a los jugadores. Hola Rubén, buenas noches. A pesar de que el equipo ha competido muy bien en esta última jornada, lleva 12 goles encajados en los últimos cinco partidos, ¿le preocupa la fiabilidad defensiva para salvarse? Pues al final es un aspecto importante del fútbol y más en esta categoría en previsión, tienes que defender muy bien porque los equipos tienen muchísima calidad. Estamos haciendo mucho hincapié en los entrenamientos en mejorar el aspecto defensivo, trabajamos y buscamos variantes para el tema de defender centros laterales, que se vive mucho en primera de centros laterales. Hemos trabajado mucho durante la semana el tema de centros laterales del Sevilla, porque al final es un equipo que te mete muchos centros laterales. Pero ya te digo, al final son situaciones donde el equipo también acumula gente en el área, donde son fuertes, pero a seguir, tenemos que seguir compitiendo, seguir mejorando cosas, seguir haciendo hincapié en los defectos que podamos tener y seguir potenciando las virtudes que tenemos, que yo creo que el equipo tiene muy buenas virtudes, como se ha visto hoy, que al final un equipo no se rinde, que compite y compite hasta el final. Hola, míster Carlos Hidalgo de Onda Cero. Se ha visto que en el tramo final su equipo ha ido fuerte de verdad a por el partido. ¿Cree que a lo mejor ha ido a por el partido tarde o era el plan que tenía? No, al final nosotros hemos ido a por el partido del minuto uno, hemos adelantado el marcador, hemos seguido saliendo a la contra, hemos tenido situaciones de área, hemos tenido ocasiones, pero el plan de partido era mantener un alto nivel de intensidad a los 95 minutos, lo que durará el partido. Yo no para mí hemos llegado al tramo final físicamente mejor que ellos. Hemos encontrado situaciones de área, ocasiones claras, como la de Uzúnica tira el palo, otra de Darwin que la paraba bajo el portero. Pero ya te digo, el plan de partido era mantener una intensidad altísima todo el partido, una concentración altísima, porque contra este tipo de equipos, si bajas los brazos te pasan por encima. Y yo creo que al final ellos han tenido acierto de cara a gol y nosotros al final nos ha pecado el ímpetu ese al final de ir a buscar el partido para ganarlo, ese centro lateral último, normal que en el 3-2, el cuarto ya ni lo analizo porque ya estamos todo el equipo boca arriba, Germán ya estaba boca arriba para el empate, pero me quedo con eso, con las sensaciones de competir, de equipo unido, de equipo que ha sometido al Sevilla en muchos minutos del partido y que le hemos hecho sufrir. Y nada, esta es la línea a seguir, pensar en el Levante, este ya ha pasado, mejorar cosas, ver vídeos y analizar lo que ha pasado hoy, en aspectos a mejorar, pero ya digo, contento, contento, y como se ha dicho a los chavales, es la línea a seguir. Gracias. 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 Gracias.